Alberto quiere escucharnos amarraditos, mucho gusto. Vamos amarraditos en los dos espumas y terciopelo, yo con un recrujir de almidón y tú serio y al canero. La gente nos mira con envidia por la calle, murmuran los vecinos, los amigos y el alcalde. Dicen que no se estila ya más ni mi peinetón, ni tu pasador, dicen que no se estila, no, no, ni mi medallón, ni tu cinturón. Yo sé que se estilan tus ojazos y mi orgullo, cuando voy de tu brazo por el sol y sin apuro. No se espera nuestro conchillero frente a la iglesia mayor, atroquecido lento recorremos el paseo. Tú saludas tocando el ala de tu sombrero mejor, y yo agito con todo el aire mi pañuelo. No se estila, ya sé que no se estila, que te pongas para cenar, jazmines en el ojal. Desde luego, parece un juego, pero no hay nada mejor que ser un señor de aquellos que vieron mis abuelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!